Max, ¿dónde estamos? En Roque Alemán Y aquí estamos nuevamente en Curitiba, estamos en el Bosque Alemán esta vez El Bosque Alemán es uno de los tantos parques gratis que hay en Curitiba Tiene una vista maravillosa de la ciudad y tiene un sendero también donde podemos caminar Y a lo largo del sendero hay una historia, la historia de Hansel Gretel Que es contada mientras uno va caminando, aquí en Brasil Hansel y Gretel es como John y María Y en la medida que uno va caminando va apareciendo en distintas placas, va apareciendo la historia Muy divertido, muy entretenido, recorrer, vengan al parque, el parque está totalmente pavimentado con asfalto Pueden venir con sillas de coches, de bebé y el parque está preparado también para recibir personas con capacidades diferentes Para recibir sillas de ruedas y todo eso Hay un mirador muy lindo donde se puede ver la ciudad, en general es uno de los parques más lindos de Curitiba Les recomiendo que vengan y les vamos a mostrar como es, acompáñenos Hay una cascada maravillosa, es linda, miren solamente, es muy bonita, vale la pena Tienen que venir preparados para venir, porque tienen que venir con sillas cómodas y con agua Porque aquí hay un recorrido largo Y también, también tienen que traer repelente porque hay mosquitos por ahí Y también hay agua porque aquí es largo y hay que hidratarse Y fue inaugurado en 1996 Donde están en medio de un barrio bien residencial aquí en Curitiba Y es un destino infaltable para conocer aquí en Curitiba Así que no se pierdan la oportunidad de venir a verlo Mira que lindo bosque ¿Se acuerdan cuando dije mejor? Es porque deben contemplar la naturaleza Para que se hagan una idea, hoy día aquí en Curitiba deben haber unos 28, 29 grados Está realmente caluroso hoy día Y aquí en el medio del bosque hay una temperatura muy agradable Yo creo que debe estar a unos 20, 22 grados Realmente es muy agradable para venir, para caminar Es un sendero también que está muy bien preparado Es un sendero que da para caminar tranquilamente con niños Vemos muchas familias también con sus coches, con bebés Es realmente lindo Vengan acá, este es el bosque alemán en Curitiba ¡Gracias! 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 Y como en todos los parques de Curitiba Los animalitos de estimación o las mascotas son permitidas La única resalva es que quien trae su mascota debe limpiar lo que su mascota deja en el camino Y al finalizar el sendero aquí en el bosque alemán nos encontramos con un pórtico Aquí es como la fachada de una casa Es conocida como la Casa Milla Y es realmente un monumento a la arquitectura alemana y a la influencia europea en Curitiba Es un lugar muy bonito y una de las postales más icónicas de Curitiba Tanto la salida, el final del paseo como el inicio Son dos puntos de parada del bus de turismo de Curitiba El bus de turismo de Curitiba es un recorrido como en todas las grandes ciudades del mundo Que tú te puedes subir, hacer el recorrido completo, pasar por varios atractivos turísticos Puedes bajar las veces que quieras, te bajas en uno, te subes en el otro Y el bosque alemán es una de las paradas imperdibles de este circuito turístico Y después de teniendo paseo nos vamos a almorzar Vamos a ver qué es lo que encontramos por ahí Algunas sorpresitas Vamos a ver si encontramos alguna comida rica para almorzar Vamos a ver si encontramos alguna comida rica Tходimos a nuestra puta Ocho a una campañita Porque a nuestra cadena están, que con nosotros llegamos a conectados Velozando la 팬a Velozando que vaya a laijón Velozando el bento Es para nuestro canal de YouTube, Cantillo de la Bica, el mejor rodillo de costeira de positiva. ¿Cuál es el nombre del canal? Ven para Brasil. Ven para Brasil? Eso, español. Es que se ha ido a la vez. No se ha ido a la vez. y cuanto salió la gracia? 190 reales, salía por persona 60 reales y poquitos y el max pagó medio, entonces salió entre las 3, que sería como 2 pofet completos 2 pofet completos y medio, y una jarra de frugos que pidieron, 190 reales 190 reales con todo, ya con plopina con todo, eso da en peso chileno cuánto da menos? 190 está como 25 mil pesos, en peso chileno son casi 24 dólares, 23 dólares eso incluye la felloada, incluye costillas, costillas de cerdo, costillas de buey que más? hay papas fritas, arroz, todo eso, libre, libre, es un buffet libre por aproximadamente 25 mil pesos que son 190 reales si lo bueno es que por ese valor tu vas consumiendo lo que tu quieres, por ejemplo si te acabo el arroz te traen arroz, te acabo las patitas te traen patitas, lo mismo con las carnitas en este caso es solo costillas, te van trayendo costillas a medida que te llevas a caballo y no equivocamos en el valor, son menos 33 mil pesos 33 mil pesos entonces calculando el real a 180 pesos 33 mil pesos aproximadamente 30 dólares max, te gustó? si muy bueno si hay parqueo de niños hay parqueo de niños entonces vengan al Cantillo de la Rica en Curitiba si, todavía hay gente esperando y otra hay mucha gente esperando hay una fila enorme nosotros llegamos a medio día y acá hay mucha más gente esperando a Cantillo de la Rica llegamos a las 12 hay mucha mucha gente esperando es muy bueno, tienen delivery también si vienen a Curitiba no pueden dejar de venir al Cantillo de la Rica Max, me olvidó algo que espera ah, ya sé, ya sé da tu like y suscríbete y activa la campanilla adiós a